Un policía lanzaroteño adscrito al Cuerpo General de la Policía de Canarias, oficial de una de las unidades de movilidad desplazadas a Lanzarote para cooperar con las policías de Ties y Arrecife, ha resultado herido e ingresado en la madrugada de este lunes en el hospital Dr. José Molina Orosa al golpear su cabeza contra el parachoque de un vehículo. Según relata uno de los subinspectores de la Policía de Canarias, Jesús González, todo ocurrió en un control en la plaza de las cuatro esquinas en Arrecife. Estaban realizando un control de una serie de personas, jóvenes, alrededor de 20 años, que no tenían mascarilla y estaban consumiendo sustancias, en particular hachís. Según la versión oficial, cuando la policía trataba de interceptar a los jóvenes que huían, uno de ellos empujó al oficial, que terminó inconsciente en el suelo. Pues salieron corriendo por el otro extremo donde estaba el Cuerpo General de la Policía de Canarias. Le dieron el alto, uno de ellos arrolló a un compañero de la Policía de Canarias, lo arrojó al suelo, y en la caída se golpeó con el parachoques de un vehículo, perdiendo el conocimiento. El oficial de la Policía de Canarias fue trasladado al hospital con una conmoción y recibió dos puntos de sutura en la frente. Le hicieron una prueba con contraste y estuvo pasando la noche en observación. Actualmente el compañero se encuentra mejor, pero sigue de baja médica. El joven de 20 años fue identificado y detenido.